El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. El Consejo de Gobierno presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, declaró de alta importancia estratégica el proyecto de doble calzada de la avenida Cañas Gordas, que daría solución a los problemas de movilidad que enfrentan los habitantes de Cali y Jamundí. Es necesario declararlo de importancia estratégica porque este proyecto está previsto ejecutar con recursos en tres vigencias, donde vamos a tomar una vigencia hasta el año 2020 que se sale del periodo de gobierno de esta administración. El proyecto, que tiene un costo de interventoría estimado en 62 mil millones de pesos y costos financieros de alrededor de 78 mil millones de pesos, será presentado a la Asamblea del Valle. Una vez tengamos la aprobación de la Asamblea Departamental en este periodo de sesiones que terminan en el mes de julio, lo que nosotros haríamos, ya tenemos los diseños, tenemos los presupuestos, haríamos los trámites presupuestales con Hacienda e iniciaríamos el proceso contractual finalizando esta vigencia. El proyecto de la doble calzada de la avenida Cañas Gordas comprende un tramo de seis kilómetros desde el río Pance hasta la Glorieta de Alfaguara, que además de doble calzada incluye ciclorrutas y andenes que mejorarían la velocidad del tránsito en este sector y mejorará las condiciones para los habitantes del sur de Cali y Jamundí. La gobernación del valle, a través de la Secretaría de Infraestructura, suspendió las obras de la avenida Santa Ana en Cartago hasta que se resuelva en estrados judiciales inconvenientes con seis predios ubicados en el trazado de la vía. Debido a que se iniciaron unos procesos para adquirir unos predios con los cuales no se pudo llegar a negociación directa con los propietarios de los mismos. El funcionario explicó que a pesar de la decisión, la vía estará al servicio de la comunidad, aunque tendrá interrupciones entre sectores. Se llama Bocadillo, allí necesitamos comprar tres o cuatro predios que no han podido ser negociados, estamos en proceso jurídico y otros proyectos por los lados de, otros tramos por los lados de Confandi. Las obras reiniciarán en la medida en que se adquieran los predios. Hemos tenido pues inconvenientes con el tema predial, cabe decir que este es un proyecto heredado de la administración anterior y en este estamos haciendo todas las gestiones para llevarlo a feliz término. El proyecto de rehabilitación y construcción de la avenida Santa Ana se encuentra en un 94% de ejecución. La inversión asciende a 17 mil millones de pesos. El Valle del Cauca se perfila como modelo a nivel nacional en la formación de estudiantes para la producción de fríjol y maíz fortificado. A través de un convenio con el CIAT, la Secretaría de Educación del Departamento ha impactado con este programa a 17 instituciones educativas oficiales con modalidad agropecuaria. Con la producción de fríjol y maíz biofortificado. El año pasado lo hicimos con ocho instituciones en siete municipios y este año tenemos 17, un total de 17 instituciones educativas y la producción de fríjol y maíz biofortificado es con los componentes minerales de zinc y de hierro. La Secretaría de Educación está estudiando la posibilidad de llevar esta experiencia a algunos países del África con el apoyo del CIAT. Este programa también involucra en más de 37 instituciones de la modalidad agropecuaria la articulación con el SENA, articulación que afianza ese proceso de jóvenes emprendedores y por eso queremos articularnos con el SENA en el programa de jóvenes emprendedores rurales. Este programa piloto que está desarrollando el gobierno departamental permite que jóvenes campesinos puedan contar con nuevas tecnologías y una nueva mirada de un campo más productivo evitando que deban desplazarse hasta las ciudades. Los Juegos Súperate Intercolegiados, primer peldaño hacia el deporte competitivo iniciará la fase zonal departamental este 27 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio con presencia en 19 municipios del Valle del Cauca en cinco deportes de conjunto baloncesto, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón y voleibol. En las justas intercolegiadas participaron medallistas olímpicos como Yuri Alvear, Oscar Figueroa y Luis Javier Mosquera. La fase departamental es la competencia de los que pasaron de cada municipio a competir contra otros municipios. Los Juegos Súperate Intercolegiados posteriormente vendría a lo que es la fase regional donde los campeones de la fase Vallecaucana por así van a competir contra Chocó, contra Cauca, contra Nariño. En las competencias participarán estudiantes de instituciones educativas del Valle del Cauca entre los 7 y 17 años de edad en cuatro categorías, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil. Nuestros jóvenes, nuestros niños que son el futuro del Valle compiten hoy en nuestro Juego Súperate Intercolegiados con la fase departamental. Esperamos que sea esta la oportunidad para que cada uno de los municipios siga ratificando lo que vienen haciendo con sus semilleros deportivos. La fase final departamental de los Juegos Súperate se disputará entre el 16 y el 30 de julio. Para este año el Valle del Cauca logró una cifra histórica de inscritos en las justas intercolegiadas con 100.000 vallecaucanos. El Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle del Vos